Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Qué vamos a ver hoy, Bárbara, en este vídeo? Hoy vamos a hablar de cerramientos de huecos de mirada. ¿Y qué es un cerramiento? Pues cuando tenemos un nido en nuestras estructuras, en aire acondicionado, sea en una fachada, sea en una vivienda, sea como sea, sea en nuestra terraza, y queremos evitar esa nidificación, lo denominamos cuando se cierra ese acceso o cerramiento. Vale, entonces, antes de pasar a ver los ejemplos de cerramiento, ¿qué derecho tienen las aves a nidificar en las fachadas de los edificios, tanto en los pueblos como en las ciudades? Pues tenemos, como si dijéramos, dos grupos, los de protección especial, cuya nidificación no se puede evitar. ¿Grupos de qué? De aves. Tenemos la protección básica y la especial. La protección especial de esa nidificación no se puede evitar, como pueden ser las gorondrinas y demás. Luego tenemos las aves de protección básica, como pueden ser las palomas o los gorriones, cuya nidificación la propiedad sí que la puede evitar, si bien no puede colisionar con el siguiente derecho más importante, que es el derecho a no dañar la fauna silvestre. Entonces, podemos decir que todas las aves tienen el derecho de nidificar y cada una de ellas están protegidas, tanto su voz como sus nidos como sus crías, a que no se las moleste. ¿Qué pasa con el derecho de los particulares a que no nidifiquen? Es un derecho preventivo. Claro, muchas veces nos llaman porque... Particulares o comunidades de vecinos públicos o privados... lo responsable es el dueño de la vivienda. Es decir, si es un edificio público, la administración es competente. Y si es una finca privada, unifamiliar o un bloque de viviendas, ese sería el responsable. En las ordenanzas y en urbanismo se estipula que tú puedes evitar esa nidificación, pero tomando medidas preventivas. Es decir, una vez que ya están nidos los huevos y la nidificación activa, ya tienes que actuar de otra manera. Para poder utilizar el preventivo, es decir, cerrar huecos donde hay nidificación, tienes que preverlo y así actuar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este video de hablar de cerramientos? Pues el objetivo es que sepamos que se puede impedir este acceso a la nidificación en las infraestructuras, pero que no se puede actuar con maldad, infringiendo las leyes con un delito contra la fauna silvestre una vez que ya están los nidos, los huevos y los tichones, en el caso de las palomas, que es el más habitual. Entonces, el objetivo más bien es conocer que es un cerramiento, vigilar. Cuando detectamos que un vecino o quien sea está haciendo un cerramiento, asegurarnos de que no se han dejado animales atrapados vivos ni adultos y que no hay cría activa y dejan esos animales, las crías, morirse, hambre y sed sin sus padres, es vigilar y también, de paso, aprovechamos para el que pueda colaborar en cerramientos o le toca hacer un cerramiento, sepa cómo hacerlo en el caso de un palomar urbano que veremos a continuación. Porque algo muy importante es que cuando alguien tiene un edificio a reformar o una vivienda o una terraza, normalmente a veces se contrata una empresa y estas empresas se suelen saltar la ley, es decir, como nadie las ve, cogen los pichones, cogen los nidos y los tiran a la basura, los abandonan en la calle. Eso está prohibido. Es denunciable absolutamente. Y, pues, si queremos que se apliquen las leyes, lo que tenemos que hacer es, como general, hay alguien que te ve, un familiar, un amigo, decir, eh, cuidado, eso no se puede hacer, no puedes dañar estos pichones, no puedes coger este nido, además necesitarías autorización del ayuntamiento, consejera competente, hay que valorar qué especie es, etcétera, etcétera, porque tenemos que conseguir que las cosas empiecen a hacerse bien. Entonces, si volvemos a, podríamos separar este ejemplo, los tipos de cerramientos en sencillos como puedan ser en fachadas, en aires acondicionados, terrazas y demás, y los muy, más difíciles o complejos, por el número de animales, que serían los palomares urbanos, cuando una vivienda queda vacía y las palomas la toman como palomar. Claro, puede ser, un segundo, tanto un piso, que se abre una ventana y se meten ahí, o directamente un edificio abandonado, que por lo tanto va a tener una ocupación, normalmente, de palomas y gorriones. Entonces, si volvemos a la tesitura más común, que es, eh, que yo, pues, yo en mi fachada, en mi terraza, en mi balcón, en mi aire acondicionado, de repente me encuentro un nido, todavía en época útil, un nido utilizado por las palomas, torcaces, tórtolas o gorriones, por ejemplo. ¿Qué pasa si el nido está útil, en fase útil, en fase de cría, en fase de huevos? Claro, salgo a la terraza y me encuentro en un macetero detrás de un armario, un nido con dos fichones o con dos huevos, lo que tengo que hacer es decir, vale, esto ya está hecho, no puedo tocarlo, tengo que respetar la vida y las leyes así lo dicen, entonces lo que voy a hacer es esperar dos, tres, cuatro o cinco semanas a que esos pichones se vayan. Una vez que se vayan, se independicen, estén criados, se vayan con sus padres, ya tomaré las medidas oportunas para que eso no vuelva a ocurrir. Si no estoy seguro de cuándo va a ocurrir el evento, espero a invierno, que la probabilidad de cría es mínima en comparación y en ese momento es cuando puedo, ya el nido no está activo, retirar el nido y cerrar para que los animales no nidifiquen donde yo no quiero que nidifiquen. Porque lo que está claro es que lo que se suele hacer, que es atentar contra la fauna silvestre, es ilegal y no puedes atentar contra la vida de esas aves. Entonces, bueno, la gestión de un nido, una nidificación local, una terraza en un balcón y demás no debería ser complicada ni no debería suponernos ningún problema. Si tengo una urgencia imperiosa porque he vendido mi piso y ha ocurrido esa nidificación y no puede esperar, lo que hay que hacer es quitar los nidos pidiendo un permiso, evidentemente, y esos pichones los tienes que llevar al veterinario y que los críen ellos o los crías tú y hacer todo el proceso como si fueran huérfanos del rescatar de libertad. No porque sea imperioso ese cerramiento o ese evento, me desentiendo, porque es denunciable y además no es ético, evidentemente. En el tipo de fauna que tengamos, sean gorriones, palomas, lo que sea. Si son gorriocitos, los podré llevar a un centro de rehabilitación. Bueno, no todos los centros de rehabilitación admiten, como hemos dicho, a las aves con protección básica como gorriones y palomas. Si no los admiten, lo tendrás que gestionar tú de manera privada, enseñar al veterinario exóticos y si los admiten, pues podrás llevarlos al centro de rehabilitación. Tan fácil como si has vendido alquilo a tu piso, te gastas parte de ese dinero en el veterinario del rescatar de libertad si no lo quieres hacer tú. Así que no hay ningún tipo de excusas, no hay ninguna necesidad imperiosa para no hacerlo bien, en el caso de que sea posible esperar a que acabe la cría. Bueno, entonces ahora pasamos al caso más importante que nos ocupa y del que veremos un ejemplo. Un palomar urbano, en este caso, de toda una planta de la que se han abierto las ventanas, lleva años vacía y se han instalado las palomas, en este caso en Vallecas, como palomar propio, evidentemente. ¿Qué hacemos cuando la nidificación es más compleja, como pueda ser un palomar urbano, ya sea en un edificio o en un piso o en una planta, como en este caso? ¿O vaya a haber una devolición? Pues lo primero que se hace es una evaluación. Pues normalmente las personas intentan contratar simplemente un servicio de limpieza, que además va a cerrar las ventanas y que no va a actuar adecuadamente. Lo que se hace es una valoración. ¿Quién hay dentro? ¿Se puede sacar? ¿Y dónde están los nidos? ¿Y cuántos están habitados? Entonces, te das una valoración y puedes empezar la gestión ética. Es decir, vas a esperar a que no haga frío. Evidentemente, si estamos en climas donde haga frío, no puedes dejar a las aves sin hogar cuando hace frío y vamos a esperar a que las crías también se vayan de esos palomares urbanos pisos. Entonces, para eso, tienes que subir cada semana a cambiar los huevos por huevos falsos hasta que la última cría se haya ido y no vuelva a haber más cría, porque si no, esto es un ciclo de que vuelven a poner otro nido, otros huevos, otras palomas. Y el día que cierras, los adultos, tienes que garantizar que hasta el último adulto haya salido por donde traban, facilitar esos accesos, evitar que se encuentran más cristales si hay, los tapas, y haces una evacuación completa de los adultos. Entonces, lo ideal... ¿Algún animal atrapado vivo? Que es lo que nos suelen llamar. Oye, Anze, estoy viendo desde mi ventana, el edificio de enfrente, hay palomas que no pueden salir de un ventanuco de ventilación, de un palomar. Bueno. Nos suelen avisar porque simplemente lo que han hecho unos obreros o alguien es llegar, poner una malla, además bastante mal puesta en general. Se llama la policía. Y dejan a los animales que no pueden ni entrar ni salir, unos dentro, otros fuera, para morirse de hambre, sed y calamidad, los de dentro. Eso está prohibido. Si veis ese caso, llamas a la policía y la policía se tiene que encargar... Y la policía va a dar orden a la comunidad de que abran o evacuen correctamente o esperen a otro momento para vaciar. Los palomares urbanos, lo ideal es evacuarlos en temporada fuera de cría. Es decir, por ejemplo, en Madrid, en climas europeos, pues de noviembre a marzo, si bien no vamos a hacer la evacuación del palomar en temporada de frío extremo, como pueda ser siempre en febrero, pues lo haremos en noviembre o esperaremos a marzo. Si hemos podido ir planificando, como vamos a ir cambiando los huevos todas las semanas, no vamos a tener cría ese día, solo vamos a tener que espantar a los adultos para que todos y cada uno de ellos salgan. Si no hemos hecho el cambio de huevos, evidentemente, como se trata de una instalación donde antes habían personas y era bien palomas adecuada, va a haber una cría residual porque las palomas con un hogar adecuado pueden criar también en temporada de frío. Entonces, tendremos que gestionar esos pichones. Si no hemos gestionado, hablamos del rescate a la libertad, gestionarnos, bajarlos en una caja a la calle, ni olvidarse de ellos, criarlos como si fueran huérfanos y volver a sacar a los adultos. Entonces, o lo hacemos cambiando huevos y tendremos solo que expulsar a los adultos en invierno, pero no los merecen más fríos, o cuando nos encontremos con el asunto, tendremos que coger los bebés para criarlos y los adultos sacarlos y, evidentemente, cerrar el hueco de acceso para que no siga pasando. Y una nota sobre cerrar el hueco de acceso. Veréis muchas veces que las empresas suelen cerrar patios o viviendas con unas mallas elásticas de paso muy ancho. Esas suelen causar enganches de gorriones, de palomas, de cualquiera de que pase por ahí. Hay que utilizar malla de paso fino y rígida, rígida, ¿vale? De paso fino de dos centímetros y bien anclada. Porque si tú dejas huecos y la anclas mal a la infraestructura, las palomas o las otras aves van a intentar seguir entrando a lo que era el hogar y se van a enganchar, no van a poder salir y ahí vemos los conflictos de cuando vemos aves atrapadas en redes urbanas muertas. Hablamos de que un servicio para cerrar unas ventanas que se han quedado abiertas, imaginamos que no hay cría, que va a costar entre 20 y 100 euros, no hace falta gastarse 10 euros en malla mala. Y estamos hablando que, además, cuando hay obras, demoliciones y demás, suelen ser de una cuantía de miles de euros. Se pueden llevar perfectamente los pichones al veterinario, un veterinario solidario que los vaya a criar. Instalar un material adecuado en los cerramientos. O buscar a una persona que los pueda hacer, de una asociación, de una protectora, dándole, por supuesto, una ayuda para la papilla y demás. Pero es una cuantía diminuta y ridícula como para decir, ay, no, que me gasto 30 euros. Sí, sí, te los gastas. Porque es tu deber. Pero, además, que insistimos, es muy importante que, si en el caso de que se haga un cerramiento, alguna ave queda atrapada, de nuevo, porque intenta entrar, se llama a la policía, puesto que un cerramiento que sea dañino, es decir, una malla mal puesta, no rígida... Ya no es preventivo, es un cerramiento que causa daño a la zona silvestre y hay que llamar a la policía. Y a volver a empezar, porque se ha hecho mal, pues se abre y ya la propiedad verá cómo lo hace adecuadamente la próxima vez. Bueno, pues ya vamos a ver el ejemplo práctico de la semana. Bárbara, ya estamos aquí. Vamos a llevar el palomar. Lo primero que hacemos es una valoración de cómo las vamos a sacar. En este caso, el techo está íntegro, que suele ser una parte que se suele ir desmoronando y sale una parte y se cierra otra. Entonces, lo primero que hacemos es, lo ideal habría sido ir subiendo cada semana durante seis semanas, cambiar huevos por huevos falsos para que los pichones que hubieran ya no estuvieran, estuvieran criados y poder sacarlos. Sin embargo, no se ha hecho esa preparación de seis o ocho semanas. Entonces, puede haber bebés que hay que coger antes de sacar a los adultos. Lo primero que hacemos es buscar los bebés. Aquí parece que hay uno, porque lo oigo. Ahí hay un bebito, pero es que hay otro al lado. Vale, vamos a coger todos los bebés antes de proceder a gestionar cómo evacuamos los adultos. Si hubiéramos hecho la gestión de los huevos, al cabo de un mes o dos, todos los bebés son grandes y se irían volando, pero no es el caso. Hay otro bebé aquí. Mini, mini, ahí abajo. ¿Le ves? ¡Uh, le veo! Mini, mini. Y luego revisar. Ahí hay huevos. Bueno, el problema es que este recinto se cierra de vez en cuando, pero, lamentablemente, es antiguo y se va abriendo. Entonces, vuelven a entrar las palomas y, en este caso, pues... El bebé se recoge y falta otro por allí. Luego revisamos bien que no quede ninguno y vamos viendo cómo vamos a ir cerrando. El otro en el baño. ¿Puedes ver la caja en los cadáveres? Sí, bueno. Pues, bueno. El problema, básicamente, aquí es que hay muchos cadáveres. Entonces, bueno, vamos a proceder primero... Hemos abierto las puertas para que ahora a poder evacuar a los adultos. Vamos a proceder... ¿Otro bebé? ...ahora a gestionar las ventanas, dejar con visión solo las que... por las que queremos que salgan. Las otras las vamos a tapar. Gracias, transportín. ¿Otro dos bebés? Vale. Y lo primero vamos a... Hemos evaluado antes... Lo primero que hemos hecho es evaluar qué material necesitábamos. Abre. Gracias a Dios no hemos tenido que coger mucho material porque está todo más o menos cerrado y lo que hay es que asegurar las ventanas. Y sacar las palomas. Ya llevamos cinco bebés. Llevamos más transportines en el coche. Ah, mira con el pequeñito, pues. Claro, sí, sí. Cierra aquí. Vamos a ver... Ahora seguimos. Vamos a... Seguir revisando que no haya más. Revisar que no haya más bebés y preparar cómo vamos a evacuar a los adultos que están por ahí arriba también. Bueno, ¿cuántos bebés hay? Pues hay como siete bebés y uno muy chiquitín. Ya está en el transportín. Hay que apartar absolutamente todo para ver que no haya ningún nido secreto. El chiquitín lo vamos a dejar aparte. Como veis, hay bastantes crías y juveniles fallecidos, lo cual es... Hay que apartar todo en busca de la cría. Ahora revisaremos los altos y procederemos al plan de las ventanas. Bueno, ya han pasado 15 minutos. Hemos puesto el aire con todas las ventanas. ¿Para qué? Para que ahora cuando los adultos salgan, no se estreñen contra las ventanas por donde no queremos que salgan. Mientras hemos ido trabajando, las 30 colomas que había se han ido por la zona que hemos dejado abierta. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se chocan con los cristales? Se pueden matar. Se pueden matar. Entonces, bueno, y así evitamos unos días que intenten entrar, que es muy estresante verlas fuera intentando entrar. Y ahora, pues nada, una vez revisado todo el suelo para los bebés, vamos a revisar que no haya nidos en las vigas y la paloma que queda allí y otra que creo que queda por allí, pues vamos a sacarla por recordar que esto hay que hacerlo como a las 12 de la mañana, porque las palomas, cuando más palomas hay evidentemente es cuando están durmiendo, que aquí deben de dormir unas 150. Al mediodía y que salgan. Entonces, vamos a revisar las alturas y hacer que salgan los últimos adultos por aquí. Acaban de entrar dos palomas según me han visto han salido, evidentemente, mientras hemos estado trabajando. Ahora mismo se acaban de ir dos. Esa es la ventana que estaba abierta, hay que anclar la enclavada cerrada. Y el último trabajo, una vez que salgan las palomas adultas, como aquella que está volando por ahí, acaba de volar aquí ya, es anclar las ventanas para que no se vuelvan a abrir. ¿De quién es culpa esto? No de las palomas, sino de la propiedad que ha dejado que esto se deteriore, se abran ventanas y no ha tomado medidas. Y encima, pues, como veis, es insalubre hasta para las propias palomas, porque, bueno, se generan palomares artificiales que no son naturales con las consecuencias de... Pero bueno, en total vamos a tardar yo creo que hora y cuarto en coger a los bebés... El siguiente paso, que la propiedad ya llame a un servicio de limpieza para que limpie esto. Que salgan las adultas y bloquear las ventanas para que no se vuelvan a abrir. Venga, vamos a la revisión ulterior. Ahora subiremos de todas formas de pie en otras zonas y ahí hemos detectado una cabeza, hay un bebé, vamos a por él. Bueno, vamos a ver cómo pueden faltar los cabezos para que salgan. Queda uno. Ahí está, échalo para acá hacia la ventana. Esos ventanucos están cerrados con malla. Te espero. Tiene que salir. Se resiste porque seguramente tenga bebé. A ver, está aquí. En las ligas con un caza. El palo del pintor es muy útil porque también se puede poner el caza arriba. Sí, a vueltas malas luego pusamos el caza. A ver. Venga, que ya se va. Pensando que se va. Está aquí. Las dos. Venga, salid. Venga. Ve aquí. ¿Ha salido? No, está ahí. Bueno, pues si no la damos caza nunca, mejor dicho, con el caza. Pues acaba de entrar. Sí, pero cuando entramos tiene que salir. Venga, hacia la ventana. Este sonido está claro. Venga, sal. Sal. Una que sale nos falta. Entonces, siempre que vamos a mirar, pues en los laterales, siempre van a estar los nidos. Sobre todo en todos los laterales, ¿vale? Las juntas. Y revisar que ningún adulto se quede en las ligas. Por si acaso, los siete días siguientes va a verificar alguien que no hay ninguna paloma adulta adentro, aunque evidentemente parece que no. Hemos verificado que no. Nidos está ahí revisado y hay que dejar agua y comida, por si acaso, y hacer un par de revisiones después, al día siguiente, en una semana, pero en principio, aquí no hay nadie ya. Como las ventanas se abren porque son muy viejas, las tienes que afianzar, ¿vale? Con escuadras y un talado eléctrico, a batería, aquí lo mismo, por si se abriera que no puedan entrar, ¿veis? Pero bien seguro. Esta malla que estaba puesta de antes es un poco grande, habría que ponerlo de paso más fino. Sí, pues se pueden quedar enganchadas. Los ventanicos están cerrados también con malla y bien anclado. Y en principio... Esta puerta cierra con llave. Esto es todo. Y estas ventanas, pues ya están. Aquí están los pichoncitos rescatados, los veinte. Estos son los que suelen ser las víctimas de todo cerramiento. Aparte de dejarse algún adulto, suelen dejarse los pichones en los nidos. No se revisan vigas, ni nada. Vamos. Lo cual es dejarlos morir de inanición y sed en días y días, que es marcado animal en estado puro. Hambre y frío. Aquí están otro lote. Oye, nada de falta pisarse. O sea, qué monos. O me tienen miedo. Pero bueno. Van a estar con papilla. Y según vayan creciendo, pues irán pasando de fases a aprender a comer solitos. Y todo lo que les queda por delante. Por lo menos dos o tres meses. Aquí otro lotecito. Ahora están en desparasitación. Y viendo quienes necesitan preventivos o curativos. Pero en general gozan de buena salud. Más bebitos. Hasta llegar a veinte. Sí. Son muy bonitos. Muchos. Recordamos que aparte de darles un montón de papilla, que ya están en sesenta o setenta mililitros al día. Hay que cambiarles el lecho una o dos veces al día. Porque son muchos pichones en un transportín. Y hacen mucha cacotilla. Como Dios manda. Y aquí el último lote. Aquí hay cinco. Están un poco estrechitos. Siempre pasarán a jaulones grandes para aprender a comer solitos. Y luego ya vacunación anillada y el voladero de preliberación estarán al final entre dos o tres meses en mar. Porque nos gusta liberar a los huérfanos entre el tercer y el cuarto mes de vida. Cuando ya estén preparados. Con un buen tamaño. Ya que al ser huérfanos no tienen familia con la que ir. Sus padres. Y tienen que salir un poquito más grandecitos. Para poder tener la oportunidad de sobrevivir. Recordemos que no es impedimento no tener un voladero. Podemos hacer todas las etapas en casa. De la rescata de libertad y el protocolo de liberación. Tenemos todos los vídeos en youtube. Para alimentar cualquier pichón de cualquier edad. Como le vamos a enseñar a comer. Como va a aprender luego. Va a ir entrenando, musculando. Y el protocolo en el parque. Y el día de la liberación. Por favor. Si yo también le estoy adquiriendo. Si llaman. Se compromete en nuestra?. Tu da la liberación.